¿Sabes? Voy a buscar algo para la noche de Año Nuevo y... y ya vuelvo. Bueno, vaya, vaya, vaya. Yo también voy, voy, vamos. Sí. Bueno, ¿van a ir o no van a ir? Sí, pero quédense un ratito más. Bueno, quédense un ratito más. Dígame, señor oso. No, que yo lo hice y iba a esperar con mi guatita muy atenta. Pero ustedes no pueden esperar pensar en puro comer. Hay cosas espirituales más importantes que pensar en la comida. Por ejemplo, yo sé que la Candelita me contaba a mí que algo hacían en su planeta. Cuénteme, Candelita. En nuestro planeta nosotros plantamos justo un árbol a las 12 de la noche. ¿Ya? Entonces así esperamos el Año Nuevo con un nuevo ser en el planeta. ¿Qué es eso? Y así también se celebra la nueva vida. Eso deberíamos hacer todos para que nuestro planeta dure mucho más. Ah, qué, muy bien. ¿Sabes qué? Ahora sí nos vamos, cloncitos, ya. Vamos, sí, vamos. Muy bien. Vayan para allá. Hoy día en este programa en que invitamos a los antiguos integrantes de Cachureos, ya los grandes en la Universidad de alguno, tenemos que recordar una hermosa canción del primer capítulo que se hizo de Cachureos en el año 1983. Cuente, ¿cómo le fue epidemia? Cuente. Más o menos bien, Marcelo. ¿Por qué más o menos bien? Debe haber leído bien, pues no más o menos. En realidad bien. ¿Sabes qué? En la calle me encontré de casualidad, ¿sí? ¿Con algún otro integrante de Cachureos que no vino hoy día? No, 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 no. Pues un señor muy viejito. ¿Sí? Quiere darles un saludo a ustedes. Ajá. Aquí está, ¿qué pasa? Uy, ven. Venga, cloncito, venga. Hola. ¿Cómo está, cloncito? ¿Y usted quién es? Yo soy el año viejo y me voy porque estoy hoy muy cansado. Así que vengo a darle paso al año nuevo. ¿Al año nuevo le viene a dar paso? Sí. Pero qué bien, cloncito. ¿Cómo lo pasó este año? ¿Cómo le fue? Como en la vida de todos, tuve de todos. Penas y alegría. Nosotros hubiéramos querido que fueran pura alegría. Por supuesto, que eso es lo único que hiciéramos. Y eso es lo que siempre quieren los niños. Por eso los niños no hacen la guerra. Oye, no hable de la guerra, cloncito. Porque en este mundo que está tan convulsionado con la guerra, con el terrorismo de todas partes del mundo, con la gente que a veces se equivoca y no hace las cosas bien, sino que muchas veces se piensa en forma personal. Y yo creo que ya es hora de que el mundo comience a pensar la forma de ayudarse entre todos. Eso es lo más importante. Ojalá no pensar tanto en cosas para uno, sino que pensar en que mucha gente pueda tener pequeñas cosas, pero que esas pequeñas cosas lo llenen de gran felicidad, de gran alegría. Eso es lo más importante que ojalá que el mundo tenga el próximo año. Y a propósito del próximo año, ven, no me digan que... El año nuevo. El año nuevo. Hoy, 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 el año nuevo. Tienes pañales. ¿Quién es usted, epidemia? Yo, yo, año nuevo, tío. Oiga, no sea ridículo. Mira, ¿de dónde se puso ese pañal usted? Yo soy una maldita, tío. Ya, ya, déjeme. Epidemia. Bueno, dé un mensaje a usted como año nuevo. Bueno, queridos amiguitos de todo el mundo. Ayúdame. Por favor, no me vayas a hacer alguna cochinada. No, manchilo. Chinés tengo bien puesta pañales. Ya. Oiga, me refiero a que no vaya a hablar alguna cosa. Ya diga, un mensaje a yo nuevo. Quiero darles un mensaje, hablando en serio, Marcelo. Ya. A toda la gente que nos ve y que nos quiere. Y nosotros también queremos a todo el mundo. Ojalá que este año traiga muchas sorpresas y felicidades para todo el mundo y que este sea un mejor año para todo el mundo, Marcelo. Gracias. Bien, bien, bien. Bueno, pero que vengan. Hoy día estuvo Trencita. ¡Fuerte el grito para la Trencita! ¡Buen Trencita! Que lo pases muy bien. Ay, gracias por haber venido. Estuvo Paulita. ¡Fuerte para la Paulita! ¡Felicidades, Paulita! ¡Bárbara! ¡Venga, Bárbara! ¡Bien, Bárbara! ¡Muchas felicidades! ¡Bárbara! También estuvo el carito de auto. ¡Venga, Cristian! ¡Mi amigo! ¡Muy bien, Cristian! También estuvo Gillo. ¡Gillo, la amorosa! ¡Venga! Cuando llegaron a Cachureo, nacían los bienes, tío. Tengo que tratarlos bien, si no vamos a pecar un coscacho. Y el guatón inventor de Cachureo, el primer guatón. Gracias por venir, guatóncito. ¿Está bien el papá? Sí. Siempre con los cables y todas esas cosas. Muy bien, extraordinario. ¡Vanessa! ¡Fuerte el grito para Vanessa! ¡Muy bien, Vanessa! ¡Joyce! ¡Joyce, venga! ¡Grito a Joyce! ¡Eso es! ¡Marjorie! ¡Marjorie, Marjorie! ¡Bien, Marjorie! ¡Gabriele Liberati! ¡Gabriele, gracias por haber venido! Y por último, uno que estaba en el año pasado. Son dos, pero molestaban por cincuenta. ¡Los guatones! Bueno, feliz año para todos. Que les vaya muy bien. Nosotros el próximo domingo vamos a estar desde los Estados Unidos con el primer capítulo de Cachureos, así que no se lo pierda. Va a haber cosas extraordinarias como de costumbre en este, su programa de televisión, que el próximo domingo cumple ya diez años en las pantallas de Televisión Nacional. Seguramente el programa infantil de más larga vida en nuestra televisión chilena. Gracias por todo, gracias a Televisión Nacional, gracias a toda la gente que se ha portado muy bien. Los tramoyas, los camarógrafos, utileros, maquilladores, todo el mundo, sonidistas, para todo el mundo. Nos vemos el próximo domingo desde los Estados Unidos con los Cachureos de verano 1992. ¡Fuerte el grito, chiquillo! ¡Fuerte el grito, chiquillo! ¡Muy bien! Que lo pasen súper, súper bien, ¿ah? ¿Dónde ha ido vacaciones usted? ¿Dónde ha ido vacaciones? ¿Dónde ha ido vacaciones? ¿Dónde ha ido vacaciones usted? ¿Dónde ha ido vacaciones usted? Y cualquier cosa aquí puede pasar, pues Cachurreos va a comenzar. Nos subimos a un cohete, nos bajamos de un avión, y somos exploradores dentro de un computador. Somos investigadores y audaces periodistas, y a veces nos disfrazamos para hacernos los artistas. Abre bien los ojos para las antenas, porque Cachurreos ya llega. Cachurreos Cachurreos Cachurreos